Porque estoy un poquito listado, ¿no? Pero cada vez va sumando más distintos. Ayer justamente me fueron a visitar en la comuna un grupo de vecinos de la localidad de Menicue para explicarme toda esta situación. A ver, el planteo que ellos hacen en cuanto al impacto que puede tener esto en términos regionales, la modificación de su calidad de vida, su visión turística desde el pueblo, yo creo que es atendible. Me parece que, sobre todo, lo que más reclaman estos vecinos es que se lo escuchen. Es porque parecería como que, por lo que más manifestado, es como que los legisladores, nadie lo escucha, nadie le da una respuesta. Hasta ellos están dando un plebiscito para ver cuál es la opinión del pueblo. Con este proyecto, que no termina de definir a cuántos reclusos va a tener, en qué lugar va a estar el plantado. Yo se lo decía, en primer lugar, yo soy muy respetuoso, en el caso de Gabriel Reúna, que es el presidente comunal, mi compañero de la localidad, yo soy muy respetuoso de los jefes políticos, cada uno de los escritos, porque siempre uno quiere que lo sean con uno, ¿no? Pero en esto, bueno, uno lo ha escuchado, obviamente que si me invitan a una reunión voy a participar con una cuestión también de respeto hacia vecinos de una localidad vecina, y que, como lo plantean ellos, hasta estaría impactando, ¿no es cierto?, la realidad de nuestra comunidad. ¿Por qué está que impactan negativamente en carreras? Yo no produzco en detalle el proyecto. La verdad es que por ahí dicen, no, porque nos dijeron algunos de expiradores, el senador nos dijo que si no lo quieren, que en carrera lo quieren. La verdad, conmigo nadie habló, es la primera vez que hablan, yo tampoco me imagino una pelea del pueblo a ver quién tiene los tres, la verdad que no nos lo sé. ¿Por qué estarían con el agua en su momento como el encuentro? Bueno, que el agua, yo creo, va a ser una discusión, porque yo no sé si en este emprendimiento está previsto nuevamente el abastecimiento de agua potable que sale de nuestro distrito y a lo mejor hasta qué punto nos generaría otro inconveniente. Sí creo que el gobierno provincial debe ser respetuoso para con los vecinos y me parece que se deben sentar y plantearles claramente o al menos explicarles por qué están equivocados. Y si no están equivocados, me parece que estamos en un sistema republicano y estamos en democracia y me parece que no nos tenemos que manejar como caudillos políticos, sino como funcionarios elegidos por el pueblo y darle explicaciones al respecto porque no es algo que va a durar una semana sino que es algo que se lo va a radicar a ellos puntualmente en su distrito. Claro.